Este video es patrocinado por IADPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 4. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Al afirmar que la Biblia es la fuente autoritativa de nuestra teología, debemos aclarar primero el significado de la palabra teología y de la expresión nuestra teología, que, aunque se parezcan, son dos conceptos muy distintos. Empecemos por la definición de teología. La palabra teología nace de la combinación de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y logos, que bien podría traducirse como el estudio de. El más sencillo y generalizado de teología es el estudio de Dios. Esta definición de teología es la misma para el católico, el evangélico, el bautista, el adventista y hasta para el ateo. Pero las cosas cambian cuando decimos nuestra teología. Allí ya nos estamos refiriendo a nuestra forma particular de entender a Dios y de interpretar las Escrituras. Es decir, en este caso, aparte de Dios y la Biblia, entra en juego el factor humano. ¿Resultado? Tenemos una teología católica, una teología evangélica, una teología bautista, una teología adventista y hasta una teología ateísta. Para entenderlo mejor, pensemos en dos estudiantes de fotografía. El maestro los llevó a ambos a la granja y a los dos les puso la misma tarea, tomarle una foto al cordero. El primero sacó su cámara, ajustó los parámetros de acuerdo a las instrucciones recibidas en clase y tomó una foto espectacular del cordero. ¡Excelente! El segundo también sacó su cámara, pero decidió ajustar los parámetros a su manera, sin tener en cuenta las instrucciones. Como imaginarán, la foto salió demasiado oscura y borrosa. ¡Reprobado! ¿Lo notan? Tenemos dos fotografías del mismo cordero, pero totalmente distintas. O sea que los parámetros de la cámara afectan la fotografía. Correcto. Y no es que los parámetros sean malos. Ellos son muy útiles y están allí para ayudarnos. Pero si los usamos mal, la foto nos puede salir oscura, demasiado iluminada, granulada o borrosa. Eso suena muy interesante. ¿Pero qué tiene que ver con la teología? Muy bien. Así como los parámetros de la cámara afectaron la imagen del cordero, hay cuatro parámetros de nuestra vida que afectan nuestra imagen de Dios. Las tradiciones, la cultura, los sentimientos y los razonamientos. Pero ellos no son malos. Por supuesto que no. Están allí. Son útiles. Hacen parte de nuestra vida. Pero si los usamos mal, nuestra imagen de Dios y nuestra interpretación de la Biblia pueden llegar a ser totalmente distorsionadas. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿qué factores humanos afectan nuestra imagen de Dios y su palabra y cómo debemos manejarlos? En primer lugar, veamos dos factores que nos afectan desde el exterior, las tradiciones y la cultura. La gran mayoría de nosotros hacemos cosas que hacen parte de viejas tradiciones familiares. Este postre me lo enseñó mi mamá. A ella se lo enseñó mi abuela, que lo aprendió de mi bisabuela. ¿A quién se lo enseñó mi tatarabuela, que lo aprendió de mi tatarabuela, que lo aprendió de... Hay tradiciones que le dan un sentido muy especial a nuestras vidas, que nos mantienen conectados con nuestras raíces y que nos ayudan a recordar nuestra historia. El peligro está en dejarnos ganar por la melancolía y permitir que el amor por nuestros padres y abuelos condicione nuestras vidas a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Yo le rezo a este santo porque me lo enseñó mi mamá. A ella se lo enseñó mi abuela, que lo aprendió de mi bisabuela. Nuestra teología no debería estar condicionada por las tradiciones, sino por la palabra de Dios. Ahora bien, no es de extrañar que la tradición también juega un papel importante en la religión. Los israelitas tenían buenas tradiciones, la fiesta de Purín, por ejemplo. Esta fiesta no era como la Pascua u otras que fueron ordenadas por Dios, pero era una tradición especial que recordaba la liberación del pueblo judío en los días de la reina Esther, una bonita tradición que aún celebran. El problema es que cuando Jesús vino a esta tierra, encontró que los judíos habían puesto muchas tradiciones por encima de la palabra de Dios. Por eso les dijo a los fariseos y los escribas, En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es bueno hacer un alto en el camino y preguntarnos si nuestra teología está fundamentada en los mandamientos de Dios o en las tradiciones de los hombres. Las tradiciones tienen su lugar, pero jamás deben ocupar el lugar de la palabra de Dios. Algo parecido ocurre con la cultura. Nadie escapa de ella. Vivimos en países que tienen sus costumbres, sus refranes, sus maneras de vestir o de comer, y la mayoría de nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso. Pero para nadie es un secreto que en nuestras diferentes culturas hay elementos que se oponen a los principios de la Biblia, y eso afecta de un modo u otro nuestra vida y nuestra fe. Volviendo a la analogía de la cámara, la tradición y la cultura son dos parámetros que no podemos evitar. Están ahí con un propósito, pero hay que ajustarlos correctamente. De lo contrario, nuestra teología puede resultar distorsionada. En segundo lugar, veamos dos factores que nos afectan desde el interior, nuestros sentimientos y razonamientos. Dios en su gracia y amor nos ha dado la capacidad de sentir y razonar, pero nuestra teología no puede estar fundamentada en un yo siento... Yo siento que las debo amar a las dos, eso es bíblico, Dios es amor. Eh, sí, y también es fuego consumidor. Ni en un yo pienso... Yo pienso que, si Jesús resucitó el domingo, ese es el día que debemos guardar. Pero ¿dónde está escrito? Es cierto que los sentimientos hacen parte de nuestra experiencia cristiana. De hecho, el salmista David se emocionaba con la palabra de Dios. Por herencia eterna he tomado tus testimonios, decía, porque son el gozo de mi corazón. Dios desea que experimentemos la belleza de las relaciones, del arte, la música y las maravillas de la creación. Así como el gozo de su salvación y el poder de su palabra. Pero no todo lo que experimentamos o sentimos proviene de Dios. Por eso es peligroso basar nuestra fe en los sentimientos. Bien dijo el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Incurable. ¿Quién lo conocerá? Lo mismo aplica para nuestros razonamientos. A Dios le gusta que pensemos, que estudiemos, que razonemos. Pero sin olvidar que a veces la ilógica del hombre es la lógica de Dios. A Pedro le pudo parecer ilógica la instrucción de Jesús de echar la red al agua después de haberlo intentado durante toda la noche sin resultados. Bien pudo haber dicho, a ver señor, aquí el que sabe de peces soy yo, lo tuyo es la carpintería. Pero no, Pedro decidió creerle a la ilógica de Dios. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Si Dios dice sábado, es sábado. Si Dios dice varón y hembra los creó, es varón y hembra. Todo aquel que quiere ser sabio en su propia opinión debe entender que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que hasta aquí tenemos cuatro parámetros, la tradición, la cultura, los sentimientos y los razonamientos. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Cómo ajustar esos parámetros para sacar la foto correcta? Así que en tercer lugar veamos el libro de texto. Antes de llevar a sus alumnos a la granja, el maestro los instruyó y les dio el libro de texto. El primero leyó cuidadosamente el libro y ajustó los parámetros de la cámara siguiendo las instrucciones al pie de la letra. El segundo leyó y aceptó sólo lo que quiso y a la hora de la verdad, eso marcó la diferencia. Si queremos tener una fotografía nítida de Dios en nuestros corazones, debemos ajustar nuestros parámetros al libro de texto, la Biblia, la fuente autoritativa de nuestra teología. La tía Elena así lo confirma. Es por medio del Espíritu de verdad obrando a través de la palabra de Dios como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Y si piensas que cualquier teología conduce al reino de los cielos, deberías pensar seriamente lo que Jesús advirtió. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Más allá de las tradiciones, de la cultura, de los sentimientos o los razonamientos, un verdadero cristiano debe decir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada ¿Cómo interpretar la Biblia? Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios. Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en Iadpa Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora podrás saber cuánto aprendiste con el test Nivel K-LED. Espéralo, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.